Quisiera gritar De un beso en la boca, seguir de los pasos Hacerme tu sombra, guardarme tu nombre Acretando los dientes, cadenas de fuego Quemando mi mente Señora, ve, déjame arrastrarme en cárcel Y como el viento usted me lleva a cualquier madre Amante mío, me devora como el fuego Y beso a beso este mundo compartimos Señor amante, tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Mi buen amante, cometemos el delito Más hermoso y más sentido que es amarse Me queda en el cuerpo, justo a triunfo Mentir que has estado en casa de amigos Volver a esperarte golpeando mi puerta Sentirte tan mío y yo, tan entera Yo me vuelvo en el, de un beso en la boca Seguir de los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me cancela Y como el viento usted me lleva a cualquier madre Amante mío Me devora como el fuego Y beso a beso este mundo compartimos Señor amante Señor amante, tan presente está en mi vida Una historia entre nosotros tan prohibida Buen amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse Señor amante Señor amante Que me arrastra, me cancela Y como el viento usted me lleva a cualquier muerte Amante mío Me devora como el fuego Y beso a beso este mundo compartimos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.